El logo Barreno 81, perdona, el Estado grande es una idea de izquierdas, el Estado pequeño es de derechas. Eso que dices es un poco chorrada, ¿vale? Es decir, porque está hablando del liberalismo, el conservadurismo y distintas fases históricas. En economía de Europa, a lo mejor el IPA lo conoce, los sistemas, el sistema estatista o algo así, ahora mismo no recuerdo el nombre, que era donde el Estado se metía en prácticamente todos los niveles de la economía, tenía un peso enorme, ¿Sabes con qué se ha relacionado? En toda la possegunda guerra mundial, ¿eh? En toda. En los países donde los partidos de derecha eran muy fuertes. Los ejemplos son Japón y Francia. Y dices, no, los estados grandes son de izquierdas. ¿Que no? El comunismo nace para acabar con el Estado porque el Estado oprimía las clases bajas. Es decir, es que no saber eso, saberse comida una publicidad muy grande. Otra cosa es que la izquierda no tenga dinero, entonces intenta hacer cosas a través de lo público. ¿Vale? Claro. Y moverse utilizando estructuras públicas. ¿Por qué no tienes capital privado para hacer las cosas? Ahora, gente de derechas, que es rica los millones, que son ricos, te dicen, no, no, esto lo tiene que pagar todo el millonario de turno, o el capital privado, y tú, ah, claro. Vaya, el que de repente te pone no sé cuántos millones y funda un medio de un día para otro. Que generalmente está beneficiando siempre dinero público. Ahora ha llegado, ¿eh? Porque la mayoría de grandes fortunas, como por ejemplo el señor Musk, no se entienden sin montones de dinero público que les han regado. Si es que el Estado lo que hace es perpetuar, y es una crítica de la izquierda y de los marxistas en particular, desigualdades. Es el guardián del Estado burgués. Sí. Y de izquierdas. Claro, vale. La izquierda lo que intenta es utilizar al Estado para lo contrario, pero le suele salir mal. O sea, lo que hace la izquierda con el Estado es intentar hacer medidas económicas expansivas, por ejemplo, regulando la economía, con el tema de distribuyendo la riqueza a través de los impuestos, están haciendo servicios públicos, pero en última instancia, por ejemplo, el Estado a través del Estado del Bienestar, por ejemplo. Pero en última instancia no deja de ser liberalismo. No deja de ser socialdemocracia. Es decir, en última instancia esto no acaba con el sistema capitalista. Hombre, es preferible, evidentemente, a un Estado que permita todavía más el libre mercado, por supuesto. Pero, por ejemplo, de hecho, el Estado, según la... Para lo que fue concebido, fue precisamente para establecer las normas del libre mercado. Esto es así. Y muchas medidas económicas nacieron precisamente para asegurar la libre competencia, que era para lo que nació, ¿vale? Porque, por ejemplo, la existencia misma de monopolios va contra la esencia del libre mercado, porque no permite la libre competencia. Lo que pasa es que eso se ha desvirtuado mucho. Ahora, aparte de que existen teorías de derechas que claman por el minarquismo, por la destrucción del Estado y una existencia de libre mercado de otra forma, que es ajeno al liberalismo, sería más un minarquismo. Ultraliberalismo se la ha llevado también, anarcocapitalismo. En fin, hay muchas tendencias hacia ese lado, que eso es prácticamente impracticable. Y en el fondo dependen del Estado, ¿eh? Y en el fondo dependen del Estado, por supuesto. En el fondo dependen del Estado. Porque ya puedes tener mucha empresita tú, la que quieras, que yo te vengo con una escopeta y por mucha empresa que tengas, no te va a salvar. O sea, si no hay un policía, como es el Estado, a mí, o sea, yo puedo venir con una escopeta y por mucha empresa que tengas... Sí. Aquí estás comentando, Barnard, el tema del globalismo. Sí, mira, me siento bien lo que existe. Es la teoría de la conspiración. Claro. Y luego lo que comentas es que ahora la izquierda está más relacionada con el Estado, que eso es cierto, ¿vale? Pero que es falso que el Estado grande es una cosa de izquierdas, históricamente hablando. Es una consecuencia de la izquierda, ¿vale? Histórica. O sea, sea más moderno, sí. Pero que no es una cosa que ha ido siempre ligada. Por eso, es decir, desmentir bulos o desmentir medias verdades. Y el tema del globalismo, que no existe, ¿no? Como te van a explicar ahora. Sí. El globalismo, de hecho, yo creo que hay una diferencia, que eso lo he hablado aquí mil millones de veces, pero lo podemos volver a comentar. Hay una diferencia entre globalismo y globalización. Y muchas veces se mezcla. Cuando la izquierda ha criticado la globalización, lo que critica es la dominación de ciertas directrices sociales, culturales y económicas, por sobre otras culturas, sociedades y pautas económicas, de países con los cuales se termina sosteniendo una relación de poder. Por ejemplo, el modelo de producción capitalista y el modelo político y económico y social y cultural que existe en Estados Unidos, se ha importado a todo el mundo, está todo el mundo bebiendo Coca-Cola, ¿vale? Por culpa de la globalización. Es decir, la izquierda lo critica sobre todo desde un punto de vista económico y opresivo de una serie de culturas por sobre otras, una serie de cuestiones económicas por sobre otras. Eso es lo que la izquierda ha criticado siempre. Mientras que el globalismo es una crítica que hace la extrema derecha o incluso la derecha a veces, hacia lo mismo, pero en cuestiones estrictamente políticas, que son las que precisamente se ayudan a controlar o a rectificar las causas de la globalización tal y como la conoce la izquierda. Es decir, mientras que, un ejemplo, la izquierda criticaría un tratado internacional de comercio, ¿vale? Porque implicaría que el país con mayor poder económico podría fastidiar a otro país que no tenga tanto poder económico mediante la importación de materias más baratas y jodiendo el mercado interno y fastidiando a los trabajadores de ese país. Entonces, la extrema derecha criticaría la existencia de la OMS, de la Unión Europea, de la ONU, porque considera que son estructuras políticas que atentan contra la soberanía de los países. ¿Por qué? Porque sostiene que estas estructuras políticas obedecen a una suerte de gobierno en la sombra, una suerte de estructuras políticas que no conocemos y que intentan medrar en los mercados y en la vida de la gente de manera ajena a los gobiernos de los países por un interés ideológico. Claro, el problema es que son mentiras. Es decir, la globalización es consecuencia del capitalismo y el globalismo sería consecuencia de la voluntad de cierta élite política. El problema es que eso es mentira. Eso no existe. Las estructuras supranacionales lo que intentan, y de una manera muy fallida, porque al final terminan obedeciendo al dictado del sistema capitalista, es precisamente evitar los perjuicios que supone que cada país vaya a la suya. Por ejemplo, hay una pandemia mundial, la OMS intenta establecer unas directrices para todos los países. Pues según la extrema derecha eso es globalismo, porque atendrá contra la soberanía, contra no sé qué, y en cada país tiene que decidir si regula o no regula, o pone normas o no pone normas, si dices, hombre, no sé. Al final es una excusa precisamente para los que manejan la pasta de cada país no vengan de fuera a decir lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Básicamente. Yo creo que es una diferencia muy importante. Y esta idea de globalismo, y de una élite en la sombra, que hace y deshace como quiere, viene muy ligada a la idea del nuevo orden mundial, que es la teoría de la conspiración, muy conocida, que a su vez asienta sus raíces en los protocolos de los sabios de Sion, que es un libro publicado en Rusia en 1917 que se supone, o sea, se vendió como las actas de las reuniones de los congresos sionistas que se celebraban en Francia, donde teóricamente una élite judía estaba decidiendo los designios del mundo. Pero esas actas y esos escritos están basados, a su vez, en el discurso del Rabino, que es un libro de ficción. Pues todo eso lo cogieron los nazis, como había mucho antisemitismo en la época, para desarrollar una teoría de la conspiración que llega hasta el día de hoy. O sea, el plan Kalergi, el gran reemplazo, el orden mundial, el globalismo, todo debe de la misma raíz. Sí, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de esto, Pipo? ¿Qué sabes? O sea, tú fíjate que siempre la globalización es mala cuando viene de fuera. O sea, esto en el caso de la derecha. Por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en el ejemplo que ha puesto Adrián, en el ejemplo de la hegemonización de la cultura y la sociedad y el modo de producción de Estados Unidos, ¿cómo ha sido eso? Pues básicamente, con los fondos después de la Segunda Guerra Mundial, el plan, ahora me acuerdo el nombre. El plan Marshall de reconstrucción de Europa que hace que básicamente la Europa Occidental se decante más hacia el lado capitalista que hacia la Occidental. El bloque soviético, de hecho, hay teorías que dice que Estados Unidos se metió en la guerra para que Europa Occidental no cayese en manos de la URSS, ya que la URSS tenía planeado seguir más para allá, más para adelante que Berlín. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Que a partir de estos fondos Marshall, lo que hace Estados Unidos es reproducir su hegemonía política social y de reproducción de la economía en Europa Occidental. Entonces, tú cuando vas al restaurante te vas a pedir una Coca-Cola. ¿Pero qué pasa? Que la gente de Vox, la gente de la extrema derecha no se queja cuando esa hegemonización se hace desde el país. Es decir, pienso, por ejemplo, en la época colonial de España. Pienso en la... de español. Ahí no se quejaban del globalismo, claro. Porque la hegemonía era suya, la soberanía era suya. Es como esa doble vara de medir que me hace gracia. La verdad es que es interesante lo que has nombrado. También podríamos ir al tema del colonialismo, que ahora se quejan, sobre todo por parte también, mucho de la extrema derecha y en especial, yo lo he visto en Neonazis, a Luchini lo conoces. Creo que lo hablamos, ¿no? Luchini no me suena a mí. No, Pablo Luchini es el representante de Democracia Nacional. Creo que es el portavoz. Ah, vale. Ahora sí. Hice un vídeo pues lamentando el tema de que por qué celebramos Halloween. De tal. Este abejo de puta, entonces tú ¿por qué celebras la hispanidad? Claro. Entonces ya te digo, no sé, a Luchini lo detuvieron, efectivamente, mi mic. Efectivamente. Pues el tema es un poco con lo que hemos hablado, ¿no? Hemos visto la base con la que se han montado un poco todas estas teorías de la extrema derecha y los disturbios que están habiendo. Pero, una vez dicho esto, más que de los disturbios también queríamos entrar un poco en lo que son otras teorías de la conspiración que se mueven y que y que no tienen ni menor sentido cuando empiezas un poco a analizarlas. No sé, Pipa, si nos puedes comentar alguna que te venga a la cabeza. Yo creo que sé cuál vas a decir. Saco la libreta y el bori. Saco la libreta y el bori. A mí me ha hecho especial gracia una que dice así Las ciudades 15 minutos es una estrategia para encerrar a los ciudadanos con la excusa del cambio climático. Son guetos identitarios, ingeniería social marxista. O sea, es una frase maravillosa de nuestro querido amigo Cristian Campos de director del español. Hostia, es que es un nazi. A mí esta frase me ha dejado con el culo abierto, tío. Es que ¿cómo puede ser tan...? No voy a decirlo porque no quiero que te echa en el canal. Yo creo que hay como tres... Nada, tú di lo que quieras. Hay como tres cosas que está... Está... Toda la extrema derecha y todos los afines a estas conspiraciones están loquísimos. Pero además muy locos. Están muy locos. Uno es el tema de los insectos que es que la izquierda quiere que comas insectos. Y tú dices bueno, a ver... A ver... Vamos a hablarlo porque yo creo que no. La izquierda está empeñada en que tú tienes que comer bichos. ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor en Tailandia la extrema derecha le dice a la gente que la izquierda está empeñada en que comas ovejas. ¿Sabes? Es como... Es al revés. Pero es que no tiene ningún sentido. Es como la izquierda quiere que comas insectos. Segundo, la izquierda quiere que vivas mal. ¿No? Han cogido la frase esta de... de... Vivirás con menos y serás feliz. Han cogido esa frase que es de un vídeo... Eh... De un vuelo para mi fórum. 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 Han cogido esa frase y ya está. Y han tirado todo de más a la basura y han dicho pues ya está. Y luego con el tema de los 15 minutos ahora ya no lo veo tanto. No. Ahora ya no lo veo tanto. Pero hubo una época que estaban muy pesados y que... Total, por decir... Es que claro, son cosas como muy lógicas que es una cosa que yo que soy un poco de izquierdas he vivido mucho, ¿no? Es como... A mí esto me parece como súper lógico que tiene un montón de sentido y claro, tiene tanto sentido y tiene tanta lógica y en mi opinión tanto sentido común algo así o sea, me parece tan positivo que la derecha tiene que retorcerlo todo lo posible para poder ponerse en contra y empezar a meter miedo con eso. Y es bastante terrible. Algo tan sencillo como por ejemplo a vosotros nos pasa es que en Valencia yo lo vivo muchísimo y lo llevo viviendo 10 años y no consigo entender cuál es el puto problema. No consigo entenderlo pero hasta mi familia gente conocida que es de izquierdas y tiene que ser la televisión o sea, tiene que ser eso que es los putos carriles de bici o sea hostia puta ¿qué problema tiene la gente con los carriles de bici? Es que yo qué sé yo tuve que todo lo llevan a la obligación o sea por ejemplo lo del lenguaje inclusivo es que nos están obligando a todos para usar el lenguaje inclusivo no sé qué te ponen un carril bici que no te molestan absolutamente nada porque tú vas en coche igual y lo que le han quitado es a la acera que eso no tendría que ser así pero pasa mucho y ya te obligan a ir en bici automáticamente hay un policía en la puerta de tu casa que si no bajas en bici te dice chaval ¿tú dónde vas? ¿dónde vas? coge la bici y anda y hasta que no bajas con la bici no te deja entrar es que me parece me parece muy buena eso sí, sí a mí como apunte me parece increíble como esta gente en base a chorradas se crea una mega teoría porque además lo que les motiva es el miedo ojo no todo es el miedo de lo que va a pasar cuando esto se desarrolle pero luego ante las evidencias más sólidas te lo niegan todo bandera franquista eso tiene que ver ese hombre franquista así el trado policial ven el 1488 que es el único hay alguien de extrema derecha que lo pone a posta que es el único numerito nazi una casualidad hombre eso que va a tener que ver y así con todo quiero decir y luego esta teoría por el miedo de repente ya empieza la teoría conspiranoica de que nos van a obligar y tal no sé el apunte ese de que es por la obligación de que toda opción la sienten como una obligación como con el matrimonio homosexual aquí cuando la probaron que toda que toda la gente se iba o sea que el matrimonio se iba a acabar ojalá que los hombres y las mujeres entre ellos no estás entendiendo nada es que como ahora se puede casar más gente se va a acabar el matrimonio que tú espérate espérate eso no tiene sentido de hecho a mí me parece una medida de mierda el matrimonio igualitario yo aboliría el matrimonio ya está tú vas a tú quieres tú quieres establecer una especie de contrato del estilo con una persona con dos o con tres o con cuatro a la vez si quieres lo hacemos en un papel a la de seis pareja de hecho lo que sea y todo el mundo tiene el mismo derecho el tema del matrimonio pues bueno yo creo que es una cosa que se terminará yendo todo por culo eso es verdad pero por una cuestión de pura lógica de hecho yo creo que el matrimonio o sea yo creo que no hay nada que haya beneficiado más al matrimonio que el matrimonio igualitario que haces que que un 10% aproximadamente un porcentaje más o menos significativo de la sociedad que no se podía casar ahora se pueda casar entonces no sé pero bueno que sí que son son deducciones lógicas que no tienen sentido el tema de los carriles bici es que es algo que me ha impresionado que la inmensa mayoría de las críticas de la gente a ciertos gobiernos de izquierdas sobre todo locales autonómicos ese tema de ay es que se han gastado dinero en un carril bici claro porque como el alcalde va en bici o como los concejales van en bici o como no sé quién va en bici pues ve tú en bici a mí qué cojones me estás contando o sea es una medida positiva o sea y además suele estar subvencionada por los fondos europeos que ahora se han liado a quitar carriles bici cuando han entrado a gobernar PP y Vox en un montón de sitios y están perdiendo pasta o sea es que vamos y luego es que la izquierda es que somos muy ideológicos y muy tópicos no me jodan me hace mucha gracia el término ideológico como si la derecha no tuviera ideología en blanco no 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 ellos defienden el bien totalmente permeables a cualquier tipo de contexto social o económico que tengan en su casa ellos es el bien la verdad el sentido común y la lógica y nosotros estamos invadidos por la ideología yo recuerdo un vídeo de huerta de soto siempre tenéis que verlo de dar clase es maravilloso y en una clase la clase es a la universidad me parece creo que es una universidad privada el vídeo está en youtube lo podéis buscar es maravilloso igual cuando suba esto a youtube pongo el trocito ese que lo estoy haciendo mucho últimamente en youtube y básicamente venía a decir la clase empezaba con algo así como ¿por qué creéis que los estos grandes intelectuales universitarios artistas o famosos no me acuerdo como lo pintaba son de izquierdas porque era gente muy cultivada o muy estudiosa o la mayoría no sé si era artistas sobre todo artistas sobre todo son de izquierdas y tú piensas pues no sé gente que tiene cierta cultura cierta creatividad cierta empatía ¿por qué puede tener más hacia la izquierda? pues no lo sé a ver qué nos cuenta este y básicamente era por envidia por es que era así era porque no tienen lo que otros tienen porque no tienen conocimiento o porque no tienen capacidad es decir porque tienen envidia porque son tontos o porque son incultos los intelectuales odian el capitalismo primero por ignorancia segundo por soberbia y tercero por resentimiento y envidia será tu deducción y tú dices pero hombre es que lo que no puede ser es que a todo aquel que no piense como yo es un descerebrado es un ignorante y dices hombre no sé eres tú el que define un sistema en el que el 1% del mundo tiene el 80% de la riqueza ¿no yo? totalmente totalmente pues la verdad es que la ciudad de los 15 minutos es una teoría guapísima la verdad es de las de las más modernas no sé otras teorías que que hayan estado por ahí te digo otra sí pero esta es la mejor de todas a mi ver es que los pájaros no existen eso es bueno wow se me había olvidado apuntarla wow esa es tan absurda es que esa ni en Nazi de hecho creo que era una broma de hecho creo que era una broma espérate no pero mucha gente se la cree no es es decir no es lo de los chemtrails ah los chemtrails nos ponían con aviones es una cosa que en mi mundo de twitter se ha hecho muchísima broma de hecho hay un tío un amigo mío un colega mío de un mutual que vende camisetas y una de esas camisetas pone nos fumían con aviones y me la estoy a punto de pillar porque es que es buenísima tío o sea la gente se piensa que le meten cloradido de hierro o alguna pared así y pasa los aviones bueno es que me acuerdo tío en antes de elecciones eh pasaban aviones y yo y mi compañero decíamos mira el peso es una de las encuestas nos partieron del culo es que dio un bombo para eso tú es que eres muy joven y te piensas que hay ciertas cosas que son nuevas ya eso me imagino y viene de lejos tío pero el tema de los chemtrails es que hay un gran melón que bueno aquí lo hemos abierto alguna vez pero a mi me encanta abrirlo que es como las teorías de la conspiración sedujeron a parte de la izquierda sobre todo en la época del 15M igual que la pseudociencia es nuestro punto débil vale el punto de la izquierda es aparte de ponernos de acuerdo por hacer cosas las instituciones que se nota fatal aparte de eso y aparte de últimamente sobre todo de unos años para acá hablar meridianamente bien frente al público si no tengo un culo sin dar la chapa se nos da se nos da muy mal lidiar con las con las pseudociencias nos hemos creído que la farmacia autórica son el mal y ahora nos hemos creído que el reiki mola una época sobre todo las acampadas del 15M cuando yo diría que eso que estás cuando tú es un poco más old no creas no creas no creas no creas yo diría que a ver mi experiencia es lamentablemente ver a muchos hippies que dices este tío vota box si este tío va a votar este vota box es que los hippies cuidado claro los hippies siempre han sido a mí me decían siempre son peligrosos y yo nunca entendía por qué yo digo por qué si son buena gente buen rollo cuidado no le preguntes a sus padres por qué tienen el nombre de azul en Wikipedia se ha quedado se ha quedado un poco old se ha quedado un poco old pero no tanto como parece o sea lo new age sigue captando a mucha gente dentro del espectro alternativo todavía ahora ya no tanto porque hemos dado mucho la murga a mucha gente con el tema de la ciencia y porque la extrema derecha ha renacido y se ha vuelto a reapropiar de todas las conspiraciones que eran suyas originalmente pero aún así hay mucha gente que se ha trastabillado por el medio sobre todo con el tema antivacunas y demás pero bueno al final con lo que estaba diciendo es que hubo una época sobre todo que además incluyendo algunas teorías relacionadas con el orden mundial pseudociencias como el reiki o la miopatía o este tipo o la reflexología este tipo la acupuntura este tipo de mierdas se adueñó un poquito de algunos sectores que protestaban durante la época del 15M y que eran presumiblemente más partidarios de un discurso de izquierdas o anticapitalista entonces claro y había dos ideas fundamentales o tres ideas fundamentales además del nuevo orden mundial y de que hayan unas élites económicas que lo manejaban todo se hablaba mucho de una élite política también aunque no se relacionaba con el tema de los judíos y se mencionaba explícitamente pero si se mencionaban a que familias eran y todo esto empezó a circular por ese rollo y de hecho la extrema derecha intentó medrar bastante y tenemos los documentales de Zaygrist pues dos de las movidas en este sentido de las que hemos mencionado que se movían mucho era el tema de los chemtrails vamos era que nos fumigan que nos echan el tema de los de los transgénicos o sea Monsanto era el mal que es el mal Monsanto pero era como era como brutal o sea era como era una unas teorías que se manejaban un montón y el tema del control del clima lo que pasa que no se relacionaba mucho con el cambio climático porque el cambio climático era una cosa muy izquierda pero el tema del Harp yo el Harp que es un trasto que supuestamente controla el clima en Estados Unidos y la geoingeniería yo esto lo empecé a escuchar en las acampadas del 15M hasta que imagínate y eso viene aún de los años 60 viene de todavía más lejos el tema de la geoingeniería y de los chemtrails y el control del clima y yo ahí fue donde empecé a escuchar el tema del cambio climático podía estar o bien evitado por la geoingeniería rollo no quieren que nos demos cuenta del cambio climático cambiando el clima o bien provocado por esta geoingeniería en función del discurso del momento tú vas tirando del hilo y en general casi todo tiene una raíz histórica hay pocas cosas que sean nuevas y las conspiraciones se van reciclando claro es que fíjate que siempre mantienen la misma estructura de que hay un enemigo común de que te quieren ocultar algo y de que hay una verdad que solo unos pocos saben y que el resto están adormecidos o narcoticados de que hay un enemigo común